Vamos al ópalo y, bueno, la apuesta hay que adaptarla al lugar, por más que no es mucha la diferencia espacial. Pero es diferente. Pero sí, a mí, hasta incluso con las luces, porque los que son las paredes del otro teatro tienen una tonalidad que al reflejo de las luces aquí, que es negro, cambia y eso también hubo que adaptar. Y bueno, todo eso se nota. Ahora, la obra interpretada por Carlos Folias, bueno, Joaquín y Lupe Iníguez, como ya nos explicaba, puesta en escena tuya y dirección tuya. Son dos trabajos, hemos trabajado juntos nosotros, pero son dos laburos distintos, los tuyos, los de dirigir, actuar, es todo lo mismo. Sí, es, bueno, yo vengo desde la que nosotros hicimos, Tríptico. Planteo un poco toda esa cuestión de la diferencia y la no diferencia, porque es como que parece que son tareas totalmente distintas, pero cuando uno las va encarando, ves que se van como, van engarzando, ¿no? Y la dirección, la puesta en escena, la actuación, sí por ahí a lo mejor cuando estás en la actuación y en el rol del director, hay cosas que, claro, necesitas de la mirada de alguien para tener otra percepción, porque es como que... Y más cuando son textos tan pasionales, uno pierde un poquito esa cuestión objetiva y te deja llevar un poco a arrastrar por tu actor. Entonces es como que necesitas que te den la devolución de cómo se está escuchando, de si por ahí movimientos más técnicos, cómo te cae la luz, eso, básicamente, que necesitas el espejo como para... ¿La versión también es tuya o está hablada con Cartagnán? No, en realidad el texto es tal cual, yo no suelo modificar, es muy raro que yo modifique un texto. Siempre digo, si el texto lo tengo que modificar o adaptar para mí o para ser lo actual, me busco otro. El ejemplo más cercano que tengo ahora, por ejemplo, para contarles, en Madrid yo hice un montaje de la Casa de Bernardo Alba. No se modificó nada, yo cuando escucho por ahí otras versiones que dicen, hicimos una adaptación, o sea, no hay que adaptar nada. Lo que ocurre en la Casa de Bernardo Alba hoy ocurre en cualquier pueblo de Andalucía, eso es tal cual. Tenía una actriz andaluza que tenía a la tía enferma y me decía, mi tía está en la cama con el bastón y dice, tráeme esto o tráeme lo otro. Era Bernardo Alba, eso ocurre hoy en día, no hay que adaptar nada. Ahora vamos a hablar del teatro, porque habiendo vivido, he estado allá un par de años, vamos a hablar. Cada vez que tenemos invitados, actores, músicos, también hablamos de lo que es el teatro y la música en otros lugares del mundo. Y vos habiendo vivido en Madrid, conocer un poco cuál es tu opinión de cada lugar. Pero de lo que es esta obra, yo lo que quería saber es, a ver, dijiste que una vez que la leíste ya empezaste a pensar en la apuesta. Pero, ¿qué te sucedió? ¿Por qué dijiste, esta obra la quiero hacer? Mira, obviamente que uno siempre tiene alguna conexión personal con cada texto que elegimos o que el texto nos elige. Yo a veces digo que el texto nos elige a nosotros o nos cae en el momento que tiene que caer. Yo esta obra la leí hace muchos años, cuando en ese momento yo me estaba formando en la parte de dramaturgia en Argentores, que había un seminario que era el Seminario Pablo Palant, que era maravilloso. Y tenía un profesor que era exquisito y nos hacía leer, pero un montón de cosas. Y en ese momento él me acerca al material de Alejandro, que era casi la fecha que se estaba ensayando para estrenar en San Martín. Y entonces me da el texto y me dice, mira, esto es lo que se está escribiendo ahora, esta es la joven dramaturgia. Creo que el texto también había salido un poco cuando Alejandro estaba con Ricardo Monti. Y me maravilló, pero bueno, yo en ese momento era muy chico, no tenía la formación ni era el momento para hacer la labor. Y bueno, aparte ya estaba, ya había un director convocado para hacerla. Es más, en ese momento yo ni se me cruzaba por la cabeza a ser director, estaba empezando la EMAD y todo eso. Qué lindo, ¿no? Después te reencontrás con ese material. Y después te reencontrás, pasa mucho tiempo. Yo me acuerdo que lo iba a hacer en Madrid, me comunico con Alejandro y le digo, mira, tengo ganas de hacer esta obra acá en Madrid. Convoco a las actrices por X motivos que ya ni me acuerdo, no se puede hacer. Y aparece Lorca, entonces se hace lo de Lorca. Y queda siempre, queda siempre. Cuando regreso a Buenos Aires, digo, bueno, era evidente que la obra tenía que hacerla acá. Además la obra, digamos, y por lo que escucho, me parece que está bien tu gusto, es como un clásico. Uno la ve como un clásico, por más que uno sabe que es moderna, digamos, porque Alejandro Tantañán es contemporáneo, si uno no supiera que es de Alejandro Tantañán, tranquilamente puede pasar como un clásico. Claro, porque en realidad él lo que toma básicamente son las cartas, las cartas, o sea, es el material existente, son las cartas que ellos escriben al borde del lago y los sumarios. Bueno, ya me estoy adentrando en el argumento y no quería contar mucho. No, 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 tampoco lo sé como... Pero digo, estos textos son traducciones, a lo que bueno, está por supuesto la mano poeta de Alejandro en la traducción y bueno, y cómo engarzó todo y leía por ahí una de las reseñas que se hicieron en la cooperación donde hablaban que por ahí el trabajo más grande o más exquisito de Alejandro es la didascalia, que es precisamente lo que uno no ve. Claro, los paréntesis. Pero cómo él arma todo este texto, ahí está la maestría del autor. Joaquín, ¿qué te sucede habiendo estado allá, ahora de regreso, siempre con la idea de volver a visitar España? Y mirá, es muy loco porque, bueno, cuando nosotros estábamos trabajando, me acuerdo que habías viajado a Madrid. Sí, justo viajé a Madrid, sí, sí. En mitad de los ensayos. En mitad de los ensayos casi lo mato. Pero bueno, era un viaje que valía la pena. Sí, sí, qué recuerdo. ¿Seguro? Sí, no, fui con mi viejo, no, la pasamos barba. Era un viaje especial para él, así que se lo perdonamos, pero te la debo, viste, que lo recordé. Yo pensaba, y si le gusta y no vuelve, ¿qué hago? Quedaban 15 días para ver, no sé cuánto faltaba, ya estábamos. Sí, sí, una audacia. Y nada, me acuerdo que vos, cuando volviste, encantado de la ciudad, y yo no pensaba irme a... Esto creo que era la idea de ir un verano, trabajar un verano y aprovechar y conocer, y bueno, me quedé tres años. Es muy loco lo que pasa, porque no es nada nuevo lo que voy a contar, o sea, es lo que vive todo el mundo. Cuando te vas de acá, que extrañas acá, que no sabés qué es lo que extrañas, porque cuando uno está acá no escuchás tango, no, no, nada. O sea, yo no como asado, no... Pero bueno, estoy allá y lo extraño. ¿Te traes eso que no? Es más, me acuerdo que una vez me dio tanta bronca, yo digo, no sé, ¿por qué tanto con Madrid, qué sé yo? Andar por la Gran Vía es como ir por corriente, bueno, me agarró una crisis. Yo vuelvo a Buenos Aires. Y estoy acá y extraño allá. Es como que uno se crea como... Bueno, yo soy de Entre Ríos, entonces ya me vine después de terminar el secundario, entonces es como que no tenés una raíz. Y eso a veces está bueno y a veces no está tan bueno, porque es como que no tenés un lugar de pertenencia por ahí. Entonces dije, bueno, a lo mejor mi lugar de pertenencia es el no lugar. Es estar de aquí para allá, que está bueno también. Sí, algo que hoy sucede mucho, ¿no? Sí, sucede mucho. De hecho, cuando yo voy a... Me acuerdo de un estreno allá que iba una chica de aquí de Buenos Aires, me encontré con la mitad de la gente que estudiaba conmigo en la de MAD. Nosotros terminamos en el 2001, que fue un año complicado y toda la gente, mis compañeros se fueron. Tengo compañeras en Madrid, en Italia, por todos lados. Algunos que quedaron acá, y algunos que les ha ido muy bien. Oscar Lajad, por ejemplo, de Tango Corrupto, iba conmigo y Oscarcito ha hecho un trabajo increíble. Sí, el teatro de allá, el teatro de acá. En el sentido de que, digamos, obviamente este teatro es lo que llamamos normalmente off-corriente, independiente, poner el título que vos quieras. ¿Allá es tan fuerte como acá el independiente o el off? Sí, se trabaja, al menos en mi experiencia, yo hablo de mi experiencia, claro, ¿no? Se trabaja de una manera bastante parecida. El teatro independiente o el teatro off tiene una movida fuerte. Lo que es el teatro comercial, que es el de la Gran Vía, que es como el de acá del corriente. Funciona igual, toc-toc, bueno, los espectáculos que uno conoce. Pero hay una movida, yo creo que, claro, estamos hablando de Europa, de estar cerca de lugares emblemáticos como el Festival de Edimburgo, o estar a un paso de los festivales por ahí alemanes, que son festivales donde hay una movida por ahí más moderna y donde hay autores más exquisitos, en donde por ahí un texto como este quizá a lo mejor es mejor recepcionado, porque por ahí a lo mejor, digamos, uno cuando larga una obra va a decir, bueno, a ver, ¿para qué público? ¿Quién nos puede venir a ver en una época complicada como estamos ahora, que el público es difícil de llevar a una sala? Y encima hacer una obra que no tiene un argumento, no es el zoo de cristal, por decir, donde es... Si no es tan lineal, digamos. Claro, que hay que ir indagando mucho. De hecho, al estreno vino el agregado cultural de la embajada alemana. Y, claro, él se sorprendió porque me dice, ¿por qué se te ocurrió elegir la figura de von Kleist? Que no es un autor muy popular en Argentina. Y le digo, bueno, básicamente por la historia, porque a partir de esta obra yo empiezo a leer la obra de von Kleist y me pareció maravillosa. Y, bueno, uno se empieza a ir enamorando del personaje. Pero sí, yo veo un teatro muy bueno, menor cantidad, por supuesto. No es la oferta que tiene Buenos Aires, que creo que es única hoy por hoy. No hay tanta cantidad. Pero por ahí, al haber menos, se agrupan. Están empezando a surgir. Ya cuando yo había llegado ya lo ocurría, pero ahora es como que hay más lugares chiquitos. De hecho, me acuerdo uno que creo que ahora cerró, que era la Casa de la Portera, que era un lugar que era la Casa de la Portera, de un edificio, y la ambientaron. Sí, como nació Timbre 4, como nació ahora el Eduardo Newquiel, que no me acuerdo nunca el nombre. Entonces yo les contaba que esto, acá se hacía desde hace muchos años. Producto de la crisis, de lo que sea. Sí, sí, sí. Pero ya se hacía hace mucho tiempo. Ahora hay una movida también de lo que se llamaba el microteatro por dinero, por ejemplo, que son obras cortas de 15 minutos, que se hacen en salas, que son la mitad de esto, en donde tenés quizás cuatro actores y tres espectadores, y que salen, no sé, nada, muy poca plata. Pero se hacen varias. Se hacen varias, entonces por ahí vos estás en una sala, salís y entras en la otra, y es como que hay como cuatro o cinco salas en donde la gente puede estar una hora, una hora y media viendo distintas sobritas. Claro, claro. Que está muy copado eso. La obra sumario de la muerte de Clayst, todos los viernes a las 15 horas en Lópalo. Todos los viernes, en Lópalo. Bien. En Lópalo, ¿tenemos la dirección de Lópalo? Sí, señor, Junín 380, Junín Corrientes casi. Junín Corrientes, muy bien. La verdad que, vuelvo a repetir, una obra que digamos, hay que ir a, no sé si a pensar, pero hay que ir a saborearla, a desmenuzarla. O sea, no es una obra lineal, como te decía, que vas y, bueno, este es el principio, este es el final, este es el medio, ya está. Hay que ir y estar atento a cada palabra, a cada desarrollo, que digamos, creo que es una de las cosas que más sabor le da a la obra, ¿no? Realmente una gran obra, además con una actuación tanto de él como de Carlos Folie, de Lupe Iníguez. Iníguez, ok, no de acá. No, que realmente es un trabajo maravilloso de los tres, digamos, porque realmente es muy físico, sobre todo el tuyo y el de ella, físico en el sentido de que muy expuestos se los ve, ¿no? O por lo menos los que transfieren, como que están al consentimiento, a exposición continuamente, ¿no? Y eso se ve, lo cual no es poca cosa en el teatro de hoy. Así que, este... Muchas gracias. Sí, totalmente recomendable este sumario de la muerte de Kleist. Kleist. Una buena muerte de Kleist. Joaquín, un placer que hayas venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Qué lindo reencontrarnos, una buena excusa. ¿Vamos a hacer en algún momento una comedia? ¿Se vienen? Sí, sí, seguro. Estaría buenísimo.